Momento de sortear el huevo de pascua gigante, lo tenemos aquí al lado nuestro, entre el termo, el mate, que no puede faltar en cada mañana de la radio, tenemos el huevo de pascua gigante, si? Si me encuentran de tantas cosas que hay acá, les damos un premio, esta llave se ha encontrado en la esquina de Rivadavia Alsina, es una llave, un juego de dos llaves, si? Y tiene un llavero marrón oscuro con la letra R de cuero, ahí lo vemos, lo mostramos, estamos con ese llavero, bueno, a ver, cada persona que fue enviando un mensaje ha recibido, perdón, ha sido notado aquí, y ha recibido un número, todos tienen un número, y luego hemos puesto cada cuponcito con el número para que sea más fácil de realizar el sorteo. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de ver quién se gana el huevo de pascua gigante, vamos a revolver bien, no lo, no tenemos, a ver Mauricio, ven, saca el papelito vos que sos, sos un nene, a ver, vamos a revolver bien, tenemos 54 inscritos, 54 anotados, este huevo de pascua gigante, están caros los huevos de pascua y que es mejor que llevarte esta posibilidad de disfrutar el fin de semana con esta práctica tradicional. Habría que averiguar por qué se come el huevo de pascua en pascua que en definitiva es una celebración religiosa, pascua es una celebración religiosa. O sea, bueno, atención, vamos a sacar el papel, a ver quién es el ganador o ganadora, a ver, sacamos acá, ahí está, ya lo tenemos con... Número 27, y el 27 es Karina 450, Karina 450, ganadora del huevo de pascua gigante. Terminamos acá, a ver si podemos filmar, Karina 450, para que lo estamos grabando también para canal 5, 450, se ve, número 27, Karina 450, el número que ha salido ganador. Así que, Karina 450, acercarte del bus 2078, estaríamos hasta las 12, 12 y moneditas, 12 y media más o menos, va a haber gente aquí, así que acercate para... Retirar el huevo de pascua. Gracias a todos por participar, gracias a todos, gracias a... La mamá de Claudio, que fue la que elaboró el huevo, gracias a toda la gente que envió su mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, o llamó al número fijo de la radio. Y reiteramos entonces, Karina 450, ganadora del huevo de pascua gigante, pasate por del gusto 1378 a retirar el premio. Así que...